No encuentro la salida, me estoy volviendo loco Sin tu amor, sin tu amor Tú eres la culpable De todas mis tristezas me está matando esta soledad Hoy que me dejas sola, me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía saber que me hiciste y ahora lo echas Todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres ¡Qué recepción! Ilusiones, mi primavera, quizás un invierno sin tu calor Mujeres, solo nos dejan ilusiones ¿Quién las entiende? Primero nos quiere Y luego nos olvida Hoy que me dejas sola, me hundo en mi agonía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me da melancolía saber que me quisiste y ahora lo echas Todo a volar, todo a volar Ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres ¡Qué recepción! Ilusiones, mi primavera, quizás un invierno sin tu calor Ilusiones, ilusiones, ilusiones que me has dejado en el corazón Ilusiones, quizás no tengo lo que tú quieres ¡Qué recepción! Ilusiones, mi primavera, quizás un invierno sin tu calor Ilusiones, mi primavera, quizás un invierno sin tu calor